Hola mujeres, ¿cómo están? Es que aquí tengo el volumen de mi papá que tiene prendido el radio. Deme un segundo. Ah no, yo lo apago el radio, mira, lo apago. Mujeres. Llegó la mujer del futuro. Ay mujeres. ¿Eso es para la música mía o no? Papá, es que me... No, ya, 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 ya le mermé yo al celular. Ah, ya, 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 bueno. Ok, bueno mujeres, empezamos entonces, este taller, empezamos. ¿Y qué se me hizo mi pelo? Empezamos. ¿Qué se me hizo el pelo mío? Muchachas, me tengo que encontrar conmigo misma. Bueno, vamos a ver quién está por aquí. Hola, ¿cómo estás? Saludos, saludos, saludos. Día número 9 del reto de 45 días, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Muy diferente, muy diferente mi cerebro al de los hombres. Mi cerebro es muy disperso. Bueno, entonces, las mujeres tenemos una virtud y un defecto. ¿Cuál es la virtud y cuál es el defecto? Tenemos una virtud, pero que se convierte en defecto. Y los hombres tienen un defecto que se convierte en virtud. Y usted no puede pedirle manzanas a los bananos, ni pedir peras al olmo. Y entonces, Marimeida, explícame todo ese enredo que tenés ahí, porque no estoy entendiendo. ¿Cómo así que cuál es el defecto mío? Yo no tengo defectos. Yo soy una mujer que no tengo defectos. El que tiene defectos es mi marido. Yo no. No, primer defecto. Primer defecto que usted no tiene. Ese es el primero que usted no tiene. Ese es el primer defecto. Entonces, vamos a trabajar. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. ¿Y qué es lo que estamos nosotros realmente buscando? Nosotros estamos buscando libertad en la cadena de repeticiones. O sea, ¿qué es lo que usted está buscando haciendo este taller todos los días, aprendiendo y educándose? Usted lo que está buscando, mujer, es tener libertad. Marimeida, ¿y cómo es el título de hoy? Mira, el título de hoy es, vamos a leer este título que dice así. La mujer del futuro debe de buscar la libertad de las repeticiones. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con este reto? Lo que estamos haciendo es... Lo que estamos haciendo es... Debe buscar la libertad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando libertad. Marimelda, ¿libertad de qué? Libertad de tanto sufrimiento, de tanto dolor, libertad de poder poner un par y decir, ¿sabe qué? Ya, paro de sufrir. Eso parece una frase muy popular, pero la pregunta es, ¿cómo paro de sufrir? Cuando usted toma control y toma poder y dominio propio de su vida, porque Dios, vuelvo y le repito, Dios le dio a usted un espíritu. Mire que tan teso es Dios. Voy a escribirle, ¿qué le dio Dios a usted? A ver, ¿qué le dio Dios a usted, mujer? ¿Qué le dio Dios a usted? Entonces le voy a decir, Dios le dio un espíritu, un espíritu, que es el que tiene el aliento, un espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué le dio a usted, mujer? Le dio un día de 24 horas. Ok. A ver, Marimelda, explícame bien eso, que es que lo quiero como entender. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar? Yo quiero buscar la libertad de la cadena de repeticiones. Todos los días, el año se acabó, diciembre de 2019. ¿Cuántos años tenés? ¿En qué empiezo? Yo, 53. ¿En qué empieza? Ana María, yo, 42. Y empieza Luz, yo, 30. ¿Y qué has hecho con tu vida? No, pues nada bueno, porque yo veo que no, pues con mi vida, ¿qué he hecho? No sé. ¿Qué has hecho con tus 50 años, Gladys? ¿Qué has hecho con tus 40 años, Ana María? No, Ana María tiene 42, pero voy a ponerme en décadas. ¿Qué has hecho con tu vida, María Imelda, a los 50 años? ¿Qué has hecho con tu vida a los 40? Luisa, ¿qué has hecho con tu vida a los 30? Luz. Marina. Repetir. Pues yo, ¿por qué? Porque yo veo que yo, que mi día se acaba como nada, y yo al lado del final, miro, termino, y miro qué hice, y no hice nada. Y entonces le pregunto, ¿y qué hizo en el 2019? No, pues nada, porque yo todo lo que planeo a mí no me sale. Yo no sé por qué, yo a veces, a mí no me gusta planear, ¿sabe por qué? Porque cuando yo planeo y escribo, a mí no me sale nada. Entonces yo no creo en esos planes. Ah, usted no cree en los planes. Usted no cree que Dios le dio a usted un calendario, un plan. Le dio unas tareas que cumplir. La pregunta es, el hecho de que usted está viva, usted amaneció viva hoy, y si usted abrió los ojos, ¡ah! ¡Qué emoción! Tengo un regalo. El día que yo ya no aparezca aquí haciendo este programa es porque estoy muerta, o porque estoy enferma. Entonces ya, ahí se me acabó la vida. Ya se me acabó el programita que estoy teniendo y esto. Pero mientras que yo esté viva, Dios me dio a mí un calendario y me dio un cheque de 24 horas al día. Es que a mí no me gusta planear, Marimita, porque es que vea, yo cada que planeo a mí no me sale nada. Entonces usted está en unas cadenas de repetición de que no hace nada. Y se acaba el año, ¿y usted qué hizo? Nada. ¿Usted logró? No, pues es que yo quería como comprarme una casa y quería como hacer un viaje. Es más, yo quiero ir a Nueva York hace como 5 años o 20 años o 30 años, y nada que he podido ir a Nueva York. Y tengo ganas también de ir a no sé dónde y nada que puedo. Entonces, usted repite y repite y lleva 40 años. Dios le da un calendario, le regala el año y usted no hizo nada con ese año. Entonces, la pregunta es, ¿es verdad? Dios sí provee sobre los planes. Eso sí es verdad. Dios verá. Eso sí es verdad. Yo estoy de acuerdo ahí contigo y yo te digo, sí es verdad. Dios es el que provee. Dios es el dueño del futuro. Dios me da a mí la vida. Pero la pregunta es, ¿qué hago yo durante 24 horas al día? ¿Dónde está la libertad? Eso es lo que yo quiero saber. Yo busco la libertad, la cadena de repeticiones, pero ¿dónde la encuentro? Mujeres, en la rutina diaria. Si yo no pongo dominio, si yo no pongo control, si yo no pongo disciplina, yo no me siento aquí. No puedo. Porque o si no, me vería atacada por todos los lados. Y yo no puedo. No puedo. Tengo que tener control. Tengo que tener poder, amor y dominio propio. Y hoy, ¿cómo busco la libertad? ¿Cómo la encuentro? Teniendo control. Teniendo poder. Mordiéndome la lengua. Como así, Marimely. ¿Qué tiene que ver eso con buscar la libertad de la cadena de repeticiones? Es que vamos a ir por pasos. Entonces, se acabó el año. Miren, este calendario está más... Más rayado. Dios provee sobre los planes. En el 2019, ¿qué hice yo para tener éxito? Pero es que ese tener éxito se ve representado en la rutina diaria en el día de hoy. Vamos a vivir como los alcohólicos. ¿Cómo vive un alcohólico? Solo por hoy. Un alcohólico, ¿cómo vive un drogadicto? Solo por hoy. Solo por hoy no voy a consumir. No piense en que mañana, en pasado mañana y cuando ya no consuma más. No, 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 no mané. Tranquila, es perivera. Vamos por partes. Voy a buscar la libertad. ¿Cuándo voy a buscar la libertad? Entonces, vamos a ponernos preguntas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Viviana, hola, ¿cómo estás? Pregunto, ¿cuándo buscas la libertad? Necesito que me respondan, muchachas. Es que yo quiero ser libre y yo quiero tener mi apartamento y quiero viajar a Miami y yo quiero viajar al Mastermind que va a ser en el mes de... Ay, ¿qué mes va a ser? No, pues vamos a ver si Dios quiere que yo vaya. Pues porque Dios es el que define todas esas cosas. El Mastermind va a ser en octubre del año 2020. No, a mí no me gusta planear. Yo no planeo porque a mí no me sale nada y yo por ahí me escribiré en un calendario que voy en octubre. Ay, no, yo no. Yo no hago eso porque... Y si después no lo cumplo, ¿cómo quedo de mal frente a los demás? No, yo mejor no. No, Dios proveerá y se queda con ese pensamiento, con esa información cuántica. Y amanece el día de hoy y ¿qué vas a hacer? No, pues voy a esperar a ver qué me aparece hoy. Voy a esperar a ver. Si de pronto me llama mi papá y me dice que vamos a dar una vuelta o si de pronto mi mamá tiene algo que hacer pues para yo como ayudarle a mi mamá porque la verdad es que yo no sé como tan aburrida, ¿oíste? Como qué pereza. No, y además como ve... Mira, yo te voy a decir una cosa. Es que yo tengo una amiga y ella no hace nada. Ella es una amiga que pasa por aquí y llega y me toca la puerta y dice, ¿qué oíste, Marimé? Vení que vine a conversar con vos y yo. Y es que esta piensa que yo estoy desocupada. ¿Qué? No, mi amor, es que yo tengo un taller muy importante a las 11.11. Y ni mi papá me puede interrumpir en ese espacio. Y ni mi esposo me puede interrumpir en ese espacio. Y ni mi hijo me puede interrumpir en ese espacio. Porque es que ese es mi espacio y este es el espacio donde yo me conecto a nivel espiritual conmigo, a nivel mental, a nivel físico, y donde me doy cuenta que realmente yo sí puedo controlar mi espacio. Y me hace el favor, esposo mío, y usted me deja tranquila, que este espacio es mío. Yo no estoy dañándolo a usted con este espacio. Ni estoy haciendo, ni estoy hablando mal de usted. Al contrario, me estoy educando para entender cómo usted piensa, cómo es su cerebro. Y estoy educándome para aprender a tener amor por mí. Aprender a respetarme a mí. Estoy aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas y a entender que el control del calendario lo tengo yo. Y Dios me está dando a mí mientras que hoy yo esté viva. Dios me da a mí el libre albedrío de decidir qué hago yo con las horas. No puede venir mi mamá a decir, me ve, andase, corre, mira. No, 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 espérate un momentico. Que aquí la que manda soy yo, que yo sepa soy yo la que mando. Entonces, yo voy a empezar a poner un orden. Y tengo un horario establecido. Tengo unos, tengo una rutina. rutina y esa rutina si no la respeto yo, ¿vos crees que mi esposo me la va a respetar? ¿Vos crees que mi papá me la va a respetar? ¿Vos crees que mi hijo me la va a respetar? Nadie me la va a respetar. Es que la rutina diaria la manejo yo, de acuerdo a mi situación. Entonces, no podemos dejar la rutina diaria a la deriva. No, pues es que a mí no me gusta casi planear porque nada me sale. ¿Qué programita? ¿Qué información cuántica la que tienes? Nada te sale. Es un respeto que yo pido por este espacio y este espacio es mío. Es mío. Es mi espacio donde yo me reto a tener disciplina. Usted sabe que usted se está retando a tener disciplina porque es a las 11.11. todos los días y a esta hora usted ya como mínimo debió haber hecho estas actividades. Debo haber conversado con Dios. Debió haber dedicado dos horas a tu salento. Debió haber ido a caminar. No, Maribel, lo que pasa es que usted tiene piscina y yo no puedo ir a piscina. Ok, está bien. Pero usted puede ir a caminar. Pero usted puede ir a correr. Pero usted puede ir a hacer zumba. Donde ya hizo ejercicios. No, lo que pasa es que yo no tengo tiempo porque a esa hora precisamente cuando yo iba a salir a hacer el ejercicio apareció la vecina a decirme que que si la acompañaba a hacerse el pelo. Y usted se fue a hacerse el pelo con la amiga. Sí, porque a mí me dio pesar de la señora que ya necesitaba que yo la acompañara. Ah, ya. Y entonces ¿dónde está la caminada suya? ¿Dónde está el cuidado de su cuerpo? No, lo que pasa es que no, y además vea como mi mamá está en la casa también todo el día y su mamá es depresiva. Ay, señor, ayúdame. a estas alturas nosotras cada una de nosotras ya debió haber hecho una, dos, tres actividades. Esta es la cuarta actividad. Yo le hago una pregunta. Listo, no planee pues el futuro. ¿Usted ha hecho no sé cuántos mapas mentales? Ah, hizo una cartelera, dibujó una casa grande con unas escaleras así grandes, dibujó un viaje por allá a Cartagena, Santa Marta, dijo que iba a ir a España, dijo que iba a ir a Europa y no se levanta de la cama en todo el día. y a mí es que eso no me funciona, ¿oíste? Ve, mira que es que yo ya hice el mapa, yo ya hice ese mapa de visualización cuántica, es más, yo lo puse en el techo porque también recomiendan que uno ponga los mapas en el techo y yo lo miro todos los días, todos los días lo miro, ¿oíste? Y te digo una cosa Marimelda, a mí eso no me funciona, mira que no me ha llegado el viaje, es que yo creo que eso no funciona, para mí eso no funciona porque yo me acuesto, vea, yo me acuesto así, pongo el mapa ahí arriba y miro la casa y la visualizo y me enfoco y la visualizo y me quedo ahí esperando sentada para que, pues cuando Dios quiera, así es que no funciona mi amor, es que no es así, no, así no funciona, ¿sabe cómo funciona? ¿Usted quiere saber cómo funciona? Explícame, Marimelda, ¿cómo funciona? Necesito saber, Marimelda, ¿cómo funciona? Bueno, pero pregúnteme porque si no me pregunta entonces no, la disciplina, acciones diarias para materializar los planes, exactamente, la disciplina es orden, el orden de los planes son de Dios y el dominio propio y la decisión es mía, eso, choqueme esos cinco, choqueme esos cinco, mi amor, esperen un momentico que voy a traer algo que necesito, yo, yo, el, el, busco la libertad, ¿sabe? Debo buscar la libertad de las cadenas de repeticiones, ¿cómo busco la libertad de la cadena de repeticiones? ¿En dónde la busco? ¿En dónde? Vamos a ver, primero, ¿cómo? Vamos a trabajar el cómo, ¿cómo? ¿Cómo busco la libertad? Esa es una pregunta y es muy importante que usted me la responda. ¿Cómo busco la libertad de las repeticiones, de la cadena de las repeticiones? Esa es una pregunta, ¿cómo busco la libertad de la cadena de repeticiones? Esa es una pregunta. Ahora dígame, pues, ¿cómo? Usted ya sabe, yo ya le acabé de decir, mi amor, ¿cómo? Dios me da, me dio el año pasado un cheque que fue de 12 meses y que fue del 2020, del 2019, yo le hago una pregunta, ¿usted cumplió los propósitos de Dios? Dios le dio vida a usted, si usted está aquí hablando conmigo o al menos está viéndome, quiere decir que usted está viva, ¿sí o no? Dígame, sí, estoy viva, no me morí, no me he dado cuenta. Primero, ¿está viva? Vaya contestando, ¿está viva, sí o no? Listo. ¿Quién está viva? Yo. ¿Quién está viva? Yo. Alzo la mano. ¿Estoy viva? Pues, yo me toco, sí, estoy viva. ¿Qué le regaló Dios el año pasado? Me dio un calendario. ¿De qué año? Del 2019. ¿Qué hizo con el 2019? No, no muchas cosas, no muchas cosas porque es que yo no, a mí no me gusta planear y pues yo, yo lo que hice fue que hice un, un tubo ahí arriba y mire y yo, ay, tan bonita esa casa y tan bueno a ver, ay, tan rico ir a Panamá. Algún día iré a Panamá. No, y algún día voy a ir a México también. Dije, mira, un día de estos que Dios quiera, yo voy a México porque yo sí le pido mucho a Dios, Dios, que yo voy a ir a México, voy a ir a, ah, porque yo puse ir a Cancún, yo fui a Oaxaca, fui a México, fui a Colombia, fui a Panamá, yo puse así, sí, yo, 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 pero nada, que resultó, yo este, y fuiste a México, no, no fui nada, no tuve con qué comprar los pasajes. Y porque no compraste los pasajes para ir a México. Ay, pues, ¿de dónde plata? No ve que es que a mí no me resulta plata por ningún lado. Y por qué no tenés plata, a ver, decime por qué no tenés plata. Ay, porque es que no, no es que yo no trabajo. Y usted, ¿por qué no trabaja? Ay, porque es que yo todo el día estoy haciendo comida y en mi casa a mí no me pagan. y usted se queda todo el día haciendo comida. 24 horas al día. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto tiempo usted tiene en el día disponible? ¿Cuántas horas tiene usted? Bueno, pues yo, ¿cómo busco la libertad? Ah, no, pues, ay, si yo no sé. No, 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 no estoy entendiendo mucho. Vuelvame a repetir, María, y me da la pregunta. Ok. ¿Cómo busco la libertad? ¿Cómo? Cuando uno pregunta cómo, es teniendo el control de su rutina diaria. Y entonces, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el futuro. Pregunto, ¿qué está haciendo usted hoy para alimentar su espíritu? ¿Qué está haciendo usted hoy para alimentar sus talentos? Dios le dio a usted unos talentos, fuera de cocinar, lavar ropa, Él le dio talentos. ¿Y sabe para qué Dios le dio a usted esos talentos? para generar dinero, para generar dinero, para generar dinero, Dios le dio a usted los talentos para generar dinero. Yo me acuerdo que los abuelos decían, apá, ¿cómo era que decían cuando nacía un niño, un niño más, que tenían once niños, que cada uno venía con el pan bajo el hombro? ¿Cómo era que decían? ¿Papá? Mira, mi papá se durmió. Miren a mi papá. ¡Se me durmió el alumno! ¡Papá! Se me durmió, se me durmió mi alumno VIP. ¿Cómo era que decían cuando los niños nacían, que nacían muchos niños, pero para mantenerlos, ¿qué era lo que decían? Cada niño venía con la ventana o el brazo. Ok, un dicho de mi papá. Oiga, ¿no la traes? Oiga, mire, mire, mire esta sabiduría ancestral que a nosotros se nos ha perdido. Miren esto, se llama sabiduría ancestral. Esperen, yo la escribo, guapá. Esperen que es que esa frase, esa frase, yo necesito tenerla porque también lo bueno también me sirve. Y antes los papás tenían 11 hijos. ¿Y qué era lo que decían apá? Todos los niños vienen con la arepa. Arepa es como igual a pan. Todos los niños vienen con la arepa. ¿Qué más decían apá? No, eso decían que eso no que había que tener hijos. Y en Venezuela chaves por cada muchacho que tuvieran les pagaba por eso es que mujeres venezolanas tienen hasta 10 o 12 hijos. Ah, ya. Ah, bueno, listo. Gracias, pa. Ya las mujeres no quieren tener hijos, ya no creemos en que cada uno nace con talentos, ya nos perdimos, ya perdimos la fe, ya perdimos todo. Entonces, voy por partes. ¿Cuándo busco la libertad? ¿Cuándo? ¿Cuándo uno pregunta cuándo? Ana María, ¿cuándo nos vemos? Ana María, ¿cuándo hacemos los planes? Ana María, ¿cuándo vamos a hacer las cosas? ¿Qué es lo que la mente contesta? Cuando Dios quiera. No, señora, esa no es la respuesta correcta. Dios sí quiere, porque usted está viva. O sea, nada más el hecho de usted levantarse y abrir los ojos, ya le dio vida, ya, tiene vida. Porque es que cuando Dios quiera, no es, creo que está mal utilizada la palabra, es que yo ya amanecí viva, y si yo estoy viva, Dios lo quiere, porque si no fuera así, yo estuviera muerta, porque Dios da vida, y Dios es igual a vida. Entonces, si yo amanecí despierta con los ojos así, amanecí, qué emoción, usted sabe lo que es el regalo de la vida, Dios es igual a vida. Ya amaneciste viva, cuando Dios quiera, estás viva, ya, punto. Usted no tiene que, es que a mí no me gusta planear, porque es que yo no tengo idea, pues lo que Dios quiera, no, 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 le dio vida, ya, ahora le toca a usted tomar el lapicero y escribir qué va a hacer en la rutina diaria, entonces, ¿cuándo, hoy, dónde, dónde lo va a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Muchachas, contéstenme que necesito respuestas. ¿Dónde? No, pues, aquí en la cama, mirando el mapa, a ver si de pronto logro visualizar esa casa grande, es que es muy bonita esa casa, usted no ve esas escaleras que yo le hice así en caracol, tan bonitas, y no vio la piscina que la puse ahí, uy, esa piscina es preciosa, vea, yo le saqué una foto de una mansión que me gustó mucho y yo la estoy viendo aquí, ¿cuándo? ¿Dónde? No, pues es que yo estoy aquí acostada en la cama mirando para el techo. Le digo la verdad, usted se queda acostada todo el día mirando para el techo la casa grande que usted se imagina con la piscina. Yo creo que vamos a tener que reevaluar este taller y vamos a tener que reevaluar porque aquí acostada en la cama Dios mantiene las aves pero las aves no se quedan en el nido esperando que el alimento les caiga así. Yo no veo las aves así, yo cada que miro para el cielo yo veo las aves danzando y hacen unas danzas divinas y bailan precioso y unas vuelan así como en estilo triángulo hacen figuras unas van adelante luego cuando se cansan queda la otra y se queda atrás y ellas danzan y van de árbol a árbol y se pasan de casa a casa y van y buscan alimento ellas no se quedan allá en el nido no he visto a la primera ave en el nido excepto que está enferma y yo creo que ni así que vamos a tener que cambiar ese concepto de que primero no planea porque cuando Dios quiera Dios ya quiere usted está viva mi amor Dios ya quiere usted ya está viva y entonces ahora la pregunta es usted tiene voluntad de tomar el lápiz y escribir aquí en esta agenda que Dios le dio ya compró el calendario del 2020 o todavía sigue pensando que los planes a usted no le funcionan es que no le funcionan porque no está tomando control del cheque que le dio yo pregunto en estas 24 horas ¿cómo es el tiempo? el tiempo es cíclico ¿qué hora es? son las 11 y 45 yo le hago una pregunta en esta hora que empezó a las 11 y 11 ¿quién llenó esta historia? ¿quién llenó este cuaderno? Dios ya me dio vida yo ya amanecí viva es la primera condición si usted está muerta ya no hablamos más ya se acabó el tema pero Dios le dio vida ¿quién tiene que tomar el lapicero? ¿usted o yo? ¿yo? ¿sí o no? ¿quién tiene que tomar el cuaderno? ¿usted o yo? yo ¿cierto? ¿y qué tengo que llenar? tengo que escribir y tener la voluntad de tomar acción y entonces esto que hice desde las 11 hasta las 11 y 45 ¿en qué se convirtió? en pasado pasado y en este preciso momento que estoy hablando ¿qué es? presente y entonces ¿cuál es el tema que vas a terminar hoy a las 12 a las 12 del día? entonces es futuro entonces presente futuro y pasado son cíclicos y si yo no tomo la acción hoy y en la hoja nadie la escribió adivine ¿quién se la escribió? no sé qué escribiste escribiste lo que tu mamá te dijo escribiste lo que tu papá te dijo es más no lo escribiste es más no tienes control de tu vida es más no existes porque no lo escribiste exactamente en mi rutina diaria exactamente entonces ¿quién escribió el libro? no pues mi mamá ¿quién escribió el libro? no pues mi papá ¿quién escribió el libro? pues todo el mundo y usted tiene el libro no, yo no tengo no tuve control no tuve poder ni tuve dominio propio no tuve ni tuve amor por mí ni tuve amor por nadie y es tan conchudo la mente humana que dice que es que que Dios no quiso ¿cómo que Dios no quiso? si Dios le dio la vida es que yo creo que esas palabras mejor me voy a morder la lengua para no volverlas a decir para tener dominio de que esa palabra nunca jamás la vuelvo a decir ¿por qué? porque es que Dios con solo darme la vida ya quiere que yo cumpla los planes divinos ahora la pregunta es ¿cuál es mi dominio propio de tomar el lapicero y de escribir la historia? mientras que voy hablando el tiempo va pasando y entonces ya este que era presente ¿en qué se convirtió? se convirtió en pasado y lo que era futuro ¿en qué se convirtió? en presente y entonces ¿cuándo es que yo tengo que actuar? en el presente y ¿cuándo es el presente? ya y si a mí se me organizan estas neuronas y tengo entendido que el presente que el futuro es hoy es el futuro hoy es el futuro y yo hoy tengo que hacer el granito de arena que tengo que hacer para cumplir mis metas y mis sueños es el día de hoy tengo un cheque de 24 horas que estoy haciendo entonces la respuesta es ¿cuándo busco la libertad? ¿dónde la busco? ¿en dónde está? ¿no está yéndose para otro país? ¿no está consiguiéndose otro marido? ¿no está yéndose para donde otra mamá? ¿no está en ningún otro lado? la libertad es esta libertad mental esta libertad mental esa es la primera libertad que usted tiene que tener alzar el vuelo de su mente y tener y tener la voluntad la decisión aplicar las nueve variables ¿cuáles son las nueve variables Maribel? primero amar a Dios sobre todas las cosas y decirle gracias Dios porque amanecí viva thank you I love you so much te amo profundamente tú eres hermoso y me voy a sentar a conversar con él ustedes quieren saber qué me dijo Dios hoy Maribel pero ¿y usted cómo conversa con Dios? vení ay vení a mí sí me gustaría saber decime qué conversaste con él ¿quiere saber? o no quiere saber pero me tiene que preguntar Maribel yo quiero saber qué conversó con Dios hoy qué conversó con él qué conversaste con él Maribel ¿me puede decir? ah pero es que no no quieren que yo les diga ah bueno entonces no les digo si hoy es el futuro es una nueva programación hoy es el futuro el futuro cuando es hoy mi amor Dios me dio un calendario si véalo acá pero la que escribe aquí soy yo que yo sepa soy yo no escribe ni mi mamá ni mi papá ni mi tío ni mi hermano ni nadie porque yo ya estoy viva y Dios ya quiere si yo estoy viva Dios quiere ahora tome usted su lapicero y escríbame en el calendario se acabó el año mire más rayado que ni pa' qué qué tengo que hacer todos los días una rutina diaria todo se cumplió todo se cumplió gracias a Dios I love you so much te amo te adoro te adoro profundamente porque mientras ¿cómo le fue hoy Maribel que es lo que yo le contesto a Pac cuando usted me pregunta que cómo me fue a ver vamos a a poner testigos acá ¿cómo cómo cuando yo le digo cómo me cuando usted me pregunta cómo me fue yo qué le digo muy bien ¿y qué más le digo? yo estoy aliviada estoy bien ¿vio? ¿cómo le fue hoy mi hija? me fue muy bien a Pac qué más que estoy viva estoy aliviada qué más que estoy viva oíste cómo te fue hoy Marina a mí súper bien qué más que estoy viva gracias a Dios estoy viva bendecida y agradecida ve Maribel ¿cómo te fue hoy? ¿cómo te fue hoy? súper bien estoy viva pues es que yo no necesito sino estar viva y necesito tener salud y necesito tener fuerzas es lo único que yo necesito el resto yo lo puedo hacer porque Dios lo quiere así y me lo tengo que creer y todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero yo tengo que tener fuerza y todos los que creen en Dios tienen fuerza y levantarán sus alas como las águilas podrán correr y no se cansarán podrán andar y no se fatigarán podrán correr o andar no me acuerdo bien cómo es el 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 versículo mi amor vamos a levantarnos como las águilas mire esto qué hermosura pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán la sala no dijo quedarán dormidos en la cama mirando el el dibujo para visualizar no 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 eso no lo dijo no me diga eso que eso no lo dijo dijo que si usted espera y cree en Dios le va a dar fuerzas para que usted se levante se pare de la cama y haga lo que tiene que hacer y se va a levantar como las águilas para volar tan alto tan alto tan alto donde el ruido de los negativos donde el ruido de la gente que dice eso no se puede eso es imposible a mí nada me sale donde la gente que dice que no se puede usted se vuela tan alto tan alto que no alcanza a escuchar las voces negativas y vuela tan alto tan alto que todas las tormentas pasan porque el águila vuela tan alto tan alto que allá en esa nube arriba no llegan las tormentas vea mi amor es que es peribera que es que esto esto es una cosa seria miren las águilas tienen una fuerza cuando escuches chismes de ti vuela más alto cuando te critiquen vuela más alto alto quieren hacerte más vuela más alto recuerda que las ratas no resisten las alturas usted tiene que volar como las águilas y entonces que tengo que hacer levantará las águilas las alas como las águilas correrán dios nos invita a la acción nos invita a correr usted ya corrió hoy y cuando usted tiene las fuerzas de dios usted corre y no se cansa y usted camina y no se fatiga y termina el día y viene mi papá y me pregunta mija como le fue hoy apá super bien que más que estoy viva apá super bien que más que estoy viva y como te está yendo en este taller super bien que más que estamos vivas que más que estamos vivas dios ya lo quiere porque ya estamos vivas entonces en resumidas cuentas ¿cómo vamos? ¿vamos bien o no vamos bien? ¿cuándo es que vamos a hacer el 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 ay no qué horror mi gaño mi vuelva a empezar mi amor a mí se me perdió el libro de romper maldiciones se me perdió toda la información volví a empezar de cero porque toda la mente todo lo tengo en la mente vamos a salir vamos a salir de esa cárcel mental estoy bien porque amanecí bien amanecí viva ¿cómo estás? feliz por decisión bendecida y agradecida ¿cómo te está yendo? super bien estoy viva ¿qué más le pido a Dios si no es la vida? porque Dios es vida ahora ahora ¿qué tengo que hacer? entonces la pregunta era Marimelda y usted ya habló con Dios y como usted habló con Dios vení explícame ¿qué habló usted con Dios? porque el a mí no me ha dicho nada es que el a mí yo creo que ni me habla vení ¿qué te dijo Dios a vos? exactamente Marina y de su boca el dominio propio radica en la lengua la lengua es el peor enemigo que nosotros tenemos y de su lengua solamente va a salir palabras de solución bendecida y agradecida ¿cómo te fue hoy? super bien ¿en serio? pero es que aquí no hay nada que hacer no pues yo sí yo sí tengo mucho que hacer ven Marimelda ¿y a vos cómo te está yendo por allá con los políticos o sea a mí super bien porque es que los políticos pues la verdad yo no me doy cuenta porque con mi rutina y como tengo las cosas no no me doy cuenta gracias a Dios bendecida y agradecida así muy contenta entonces ¿qué fue lo que habló Dios? ¿qué habló usted con Dios ahora? ¿usted no ha hablado con Dios hoy? ay mira que no he podido tener tiempo ¿vos crees? imagínate que yo me iba a levantar pues a las 5 de la mañana como habíamos quedado a hablar con Dios ay pero es que no fui capaz de levantarme y me quedé en la cama ¿y a qué horas te levantaste? no pues casi a las 11 de la madrugada ¿usted se levantó a las 11 de la madrugada? sí ay no ¿usted cree que usted así va a hablar con Dios? ¿usted sabe cómo se pone uno cuando se levanta a las 11 de la mañana se amanece y uno todo asustado apagando incendios yo no sé cómo hace Maribel da es que yo no pude levantarme porque anoche me acosté a las 3 de la mañana a la noche que nos quedamos en ese mastermind hasta tarde y entonces yo me quedé dormida qué pesar sí es verdad pero yo sí me levanté yo dije no sabes qué hay una motivación dentro de mí y es que me levanto a las 5 de la mañana a conversar con Dios motívese automotívese me voy a levantar a las 5 de la mañana a conversar con Dios Viviana se levantó a las 4 de la mañana a conversar con Dios usted sabe qué es conversar con Dios Maribel de que hablaste con Dios hoy contame y dónde hablaste con él te encontraste con él y te tomaste un café ok con directa una conversación que hablaste con Dios mira te voy a decir hable con él dónde hablo con él hay una una Biblia cualquiera en su casa tiene Biblia quién de ustedes tiene Biblia perdón no tiene Biblia todos tenemos una Biblia pero es a ver la Biblia sola se lee ay pues yo si me quedé pensando en la cama que qué bueno que Dios me hablara porque pues o sea ay pero es que yo tenía un sueño ay y a mí me da una pereza leer la Biblia ay no porque es que le digo la verdad yo no entiendo la Biblia ay será Mari me da que usted la lee y mejor me hace un resumencito a ver si de pronto yo tengo una conversación como por medio suyo bueno no importa no la Biblia está ahí y las ponen abiertas así en la en la en el centro de la mesa y está empolvada con el Salmo 91 pero no pero qué conversación es como si como es como si yo entro ya está ahí vuelvo y salgo usted está conversando usted no está conversando mi amor eso no es conversar eso es mentiras eso es mentiras así Salmo 91 abierto le pregunto usted lo utiliza en el día y lo lo repite en el día cuando usted lo necesita yo no sé si sí o si no entonces qué es lo que yo hago me levanto tengo que tomar la decisión muchachas cuál es mi intención amar a Dios sobre todas las cosas a qué hora se levanta a hablar con él es que yo amo mucho a mi hijo pero no hablo con él entonces cómo le expresa el amor no pues yo lo veo que él entró y salió y yo ni yo ni lo saludo ah ya entonces cómo usted habla con Dios no pues yo lo veo y le digo le hago así o la Biblia sí pero no pero usted qué acción tiene con ella no pues es que está un poquito empolvada ven y yo la desunpolvo que es que se me está sucia está sucia este entonces qué hago qué hago usted se levanta de la cama y la abre la abre la abre tiene una acción de abrirla y qué fue lo que le dijo Dios hoy y entonces usted llega y tiene un lapicero y conversa con él y le dice bueno Dios lista empiéceme empiéceme a decir entonces dice una de Pedro tres ocho hay números y todo que nos te explica qué entonces yo pregunto Dios y uno como es que yo soy tan buena gente y a mí la verdad que yo no entiendo por qué si yo soy tan buena gente a mí me va mal entonces Dios me dice mire usted tiene que padecer el sufrimiento haciendo el bien y yo como así o sea que si a mí me maldicen qué es lo que yo tengo que hacer y la pregunta es qué tengo que hacer y sabe qué me dice tú sabes que tienes que tienes que responder a la maldición no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición ay es que esa vieja chismosa me dijo que yo era una porquería y que yo era una mal hija y esa vieja chismosa dijo que que a mí no me conocía nadie y entonces yo le dije más vieja chismosa será usted usted qué está haciendo devolviendo maldición con maldición más bruja chismosa será usted entonces usted qué está haciendo maldición con maldición qué tengo que hacer no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario con bendición no lo dije yo lo dice en una Pedro 3 y lo escribí para poder a nivel neuronal entender el concepto y entonces qué más le dijo Dios hoy ah bueno entonces Dios me dijo mire en lugar de usted reaccionar a las viejas chismosas de la cuadra a su mamá a su papá a sus vecinos a la cuadra y a querer convencer a los demás más bien entonces usted en lugar de reaccionar con enoje con enojo hora ay cómo así o sea que yo qué tengo que hacer usted no reaccione usted se queda calmadita respira profundo toma agua y no reacciona usted toma el agua entonces Marina llegó la vieja chismosa de la cuadra le hizo un chisme entonces Marina lo que va a decir es me voy a poner a orar y me quedo callada y más bien me tomo y le digo vení espérate un momentico me voy a tomar un poquito de agua querés agüita querés agüita vieja chismosa en lugar de reaccionar invítela a tomar agua como ella es tan chismosa tan chismosa y vive maldiciendo ella no se va a tomar el agua mientras tanto usted coge el vasito y le dice salud y se queda tomando el agua porque mientras que usted tiene agua en la boca no puede hablar domina la lengua no responde con enojo y se reza un padre nuestro respira profundo oxigena las neuronas se queda con el agua en la boca y se reza un padre nuestro mental mente y yo le aseguro que la señora chismosa la mira y dice y usted le dice ay bueno sí bendito sea ay sí 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 tú sí tienes toda la razón y no y no quiera que esa persona diga lo contrario usted dígale que sí que tiene toda la razón que eso es verdad como ella dice así es sí como usted dice así es porque es que no se trata de que yo tenga la razón o no simplemente permito que el otro se exprese como se quiera expresar pero yo en lugar de reaccionar con enojo mejor voy a orar si ella saca un palo si ella saca un palo usted se vuelve como un águila levanta las manos y sale a la carrera mi amor corriendo marina marina es mi charra y si ella le saca un palo usted sale a la carrera mi hija porque como dice mi papá papá cuál es el otro dicho que usted dice de los bravos de cómo es no vencer o morir pero el cementerio está lleno de qué el cementerio está lleno de qué mire vea marina oiga mi papá el cementerio está lleno de qué oiga el cementerio está lleno de hombres bravos oiga esas son palabras sabias de don darío estamos hablando con el con el con el sabio del grupo los hombres el cementerio está lleno de hombres guapos es mejor salir corriendo mi amor le apareció con un palo levante las alas y elévese como el águila le llegaron con chismes cuando escuche chismes huele alto huele alto ahí mismo eleve las águilas y tome agua el cementerio está lleno de bravos palabras de mi papá no son mis palabras son de él entonces no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición si te maldicen muerdas en la lengua muerdas en la lengua eso es tener dominio propio y así usted busca la libertad ¿de qué? de la repetición porque si usted se queda hablando con esa persona queda como un ratoncito que da vueltas y vueltas en ese mismo círculo y en ese mismo círculo y usted pierde su adorado tiempo pierde su energía le da rabia se disparan se matan y queda usted en el cementerio con un muerto de rabia y se murió y ganó el diablo porque el diablo la involucró ahí sí ya ganó ¿cuáles son las cosas que nosotras debemos aplicar en el día? eso fue lo que me dijo Dios ahora ¿qué fue María Imelda? armonía busque la armonía mujer sea compasiva sea compasiva en vez de ponerse a pelear con el otro más bien escuche y pueda entender su tristeza ser compasivo es entender la tristeza del otro amarnos fraternalmente amarnos Dios nos dio un espíritu de amor usted le expresa amor a las personas usted le expresa cariño a su mamá usted le expresa cariño a su papá usted le expresa cariño a sus hijos usted le expresa cariño a la persona que sale cuando usted la saluda y le dice hola buenos días ¿cómo está? ¿y cómo amaneció? muy bien bendecida y agradecida ah qué bueno qué bueno me alegra muchísimo ¿y cómo le fue anoche? hoy me fue súper bien que más que estamos vivos gracias a Dios sí bendecida y agradecida muy contenta muy contenta muy feliz con Dios ah ya tenga humildad mujeres tengan humildad pero cuál es la humildad espere y verá yo le voy a leer aquí lo que lo que digo humildad el procurar animar a otros y regocijarse ¿aló? 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 ah seguramente se le ¿cuál? ah se le activó el celular ok mire esto qué tan lindo muchachas mire lo que dice aquí en lugar de reaccionar con enojo ore por esas personas mire esto que dice aquí humildad al procurar animar a otros y regocijarse en los triunfos de los demás ¿cuál es su labor? ¿cuáles son las cinco cosas que nosotros debemos hacer? Pedro ¿aló? 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 sí ay venga hágame un favor déme cinco minuticos que yo voy a terminar una reunión y ya mismo en cinco minutos me puede llamar sí sí hágame ese favor que sí necesito hablar con ustedes bueno muchas gracias le agradezco muchísimo bueno que esté muy bien bueno miren las cinco cosas que Pedro cinco cosas que Pedro elemento cinco elementos claves que debe caracterizar a cualquier grupo de creyentes primero armonía al buscar las mismas metas nosotras en el grupo ¿cuál es el cuál es el final de nosotras en el grupo? nosotras queremos buscar la libertad de las repeticiones todas queremos buscar la libertad de las repeticiones tenemos el fin de amar a Dios sobre todas las cosas tenemos el fin de vivir felices bendecidas y agradecidas eso es vivir en armonía en armonía al buscar las mismas metas ¿cuál es la meta de María de Marina amar a Dios sobre todas las cosas? esa es la meta de Marina ¿y cuál es la meta de Luisa? amar a Dios sobre todas las cosas ¿y cuál es la meta de Ana María? amar a Dios sobre todas las cosas y vivir bendecidas y agradecidas y vivir felices y hacer un bien común durante el día ¿qué más? ¿cuál es la otra meta? tener compasión al responder a las necesidades de los demás tercera amor al ver y tratar a los demás como hermanos la otra meta cuarto compasión al ser sensibles en nuestro afecto interés quinto humildad al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás estas cinco cualidades son de gran ayuda para los creyentes puedan servir a Dios con disciplina ¿sí vio? ¿sí vio? ¿sí vio que la disciplina es clave? servir a Dios con disciplina Dios le regaló un calendario usted sí está sirviéndole a Dios con disciplina humm mira que interesante eso no lo había leído yo ahora hasta mañana ¡oh! Dios le dio a usted esto para que sirviera con disciplina ¿dónde está la disciplina señorita? ¿dónde está la disciplina? disciplina es lo mismo que dominio propio ¿dónde está la disciplina? ¿qué se hizo su disciplina? ¿para dónde se fue su disciplina? mire nosotras somos llamadas a heredar la bendición pero si de mi boca sale maldición si de mi boca sale cosas malas si de mi boca sale siempre vea ¿por qué usted no busca hacer? no pero ¿a qué hora? si es que eso es muy imposible y usted va puede no pero ¿y yo cómo y cuándo? usted no o sea si usted no tiene una mente de solución y fuera de eso todo lo que habla de su boca está declarando cosas que no puede entonces eso es lo que usted va a crear pero si usted empieza todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo tengo que encontrar una solución voy a buscar cuáles son las mejores soluciones para yo poder generar estos ingresos yo sé que yo soy llamada para hacer y heredar la bendición de Dios yo soy hija de Dios yo sé que yo soy llamada para heredar la bendición y yo tengo que domar la lengua porque con mi lengua declaro cosas malas entonces yo voy a empezar a declarar bendición servir a Dios con disciplina usted si está sirviendo a Dios con disciplina Marimelda bueno ahora que tiene que tener tiene que tener control de que de cerrar la lengua mordese la lengua porque ya tiene que pasar a otra actividad y eso como se llama dominio propio porque o si no me quedo haciendo el video todo el bendito día y yo tengo que tener dominio propio se acabó la hora de hablar con Dios gracias mi amor ahora que tengo que hacer vaya aplique eso vaya aplique la armonía vaya aplique el ser compasiva vaya a las personas vaya tenga misericordiosa y vaya y tenga humildad y esto es para servir a Dios con sabiduría y durante el día no devuelvas el mal ni por maldición por maldición sino por el contrario ve induciendo en lugar de eso reacciona y ora porque quiere el que quiere amar la vida refrenda su lengua del mal refrenda su lengua del mal cierre eso porque ya usted habló con Dios Dios le dio dominio propio cierre la Biblia porque ya usted habló con Dios y ahora me voy a hacer las otras actividades porque yo tengo que tener disciplina para servir a Dios y sirvo a Dios en diferentes bloques de mi rutina diaria hasta luego que esté muy bien de esa manera debo buscar la libertad de la cadena de repeticiones mañana nos vemos a las 11.11 hasta luego que esté muy bien porque mañana será un ciclo diferente de 24 horas mente de solución empleamos esa frase en la obra musical que hicimos eso claro que bien me alegra mucho bueno mujeres hermosas I love you so much tengo que tener control y dominio propio I love you chao